Música ¿Qué pasa Juanjo? ¿Qué tal Amador? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué hago? Espérate, esto como algo A ver, a ver, hay que bajar el volumen de la tele Ya Amador ya sabe hacer las cosas Ya estamos ahí como experimentados Bueno, buenas noches a todos Buenas noches Juanjo, me alegro que tu padre Este un pelín mejor Y buenas noches a los alazanes Es que hay gente regla La lucecita siempre Viene bien y ayuda Pues sí, la verdad es que fue encender las velitas Y la fotografía, y aunque lentamente Va mejorando poco a poco Ya pasar de 64 a 90 No me acuerdo con 92 de oxigenación Pues está muy bien No, 94, 94 de oxigenación O sea, muy bien Que hoy es un día Estoy hablando contigo y te estoy viendo Y está la música de los tambores Es que ya sabes que hay un desfase ahí de 40 segundos Más o menos Eso es por si me falla el programa Pues tengo unos segundos para intentar salvar la conexión Y no se pierda Si fuera justo al tiempo real Pues si se corta la conexión, se corta todo Entonces es como un comodín del público Tengo un día Tengo un día de televisiones llamándome, tío Que no se puede imaginar Claro, es que ¿Cuántas veces has dicho el 16 de enero? El 16 de enero No, siempre he dicho que el 16 de enero Llega el inspector de vacaciones Claro, claro, claro No, que se hacía el 16 De hecho Bueno, pues Hombre Yo tengo Buena noticia en el aspecto de que Esto se ha aplazado Se ha aplazado Se ha aplazado Con lo cual me da la tranquilidad De que nos Tanto escándalo Y tanto ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Se ha aplazado Yo el lunes he quedado En hablar con él por teléfono Y ya posiblemente Pues ya fijemos una fecha En esos momentos Pero La alegría es esa O sea Yo he preocupado Con vernos Quizás Mañana 17 Cuando él llega De vacaciones O el mismo el 16 Imagínate que dice Que ha llegado El 16 de madrugada O sea El 15 de madrugada Y quería verme No, no, no Se ha quedado aplazado Hemos quedado en hablarnos El lunes Y el lunes pues No sé exactamente Lo que vamos a hablar Pero Lo bueno para mí Mi tranquilidad Es que está aplazado Eso me da la sensación De que bueno Eso que te he dicho No es tan urgente Ni aquí te pillo Y aquí te mato Sí, que a ver Que los plazos están Para precisamente Llegar a un buen puerto Y tú siempre has dicho Que tienes ganas De pagar Y dar las cosas Que no te escondes No sé No se engaña a nadie Sí, sí, sí Y cuando sepa la fecha No lo voy a decir Te la diré a ti En privado Porque Es que si no es un coñazo Aquí en la puerta Otra vez Otra vez Los coches Otra vez Si salgo Si entro Que yo no he salido Para nada ¿Te han llamado Desde viernes otra vez? A mí me decía Tino Era Tino, ¿no? Sí, es como se llamaba Sí Que tenías que aceptar Que tenías que ir al programa De viernes Bueno, pues Hoy me han llamado Hoy te han llamado De viernes Hoy me han llamado Un pejorso Un pejorso Del de viernes Sí Y Yo le he dicho Que ahora mismo De momento Tengo un aplazamiento Y dice ¿Por qué no te vienes Este viernes O el que viene? Y digo No, no, no Esperarme Que yo Siempre digo lo mismo Cuando yo vaya a hablar Que tenga Por lo que hablar Para que no ande con tonterías Ni se digan cosas que no son Pues yo voy Ahora ¿Y cuándo va a ser eso? Y digo Pues es que ahora mismo No lo sé Ahora mismo yo estoy contento Con que se haya aplazado De momento El lunes voy a hablar Con el inspector Y nada Pues ya fijaremos A lo mejor Una fecha Que puede tardar Dos días O un mes O no sé O un año Y digo Y ya Ya después Yo sí Te podemos llamar En diez días Y digo Bueno, llamarme En diez días Y digo Digo A lo mejor Me vais a tener Que pagar Lo que debo En el caché A mí lo que decía Tino Es que Si te lo montabas bien Que seguramente Podrías hacer Tres entrevistas Con todo esto Que se ha montado Y que Damos un buen pillizco Para quitar la deuda Eso lo he hablado Juanjo Lo he hablado con ellos Bueno He dicho Mira, porque no hacemos una cosa Igual que hiciste Y con la Pantoja Y con otros personajes Pues yo estaría dispuesto A En un mes A Ir dos veces Por ejemplo Dos viernes Otro mes Dos viernes Y zanjamos Ya todo esto De una vez ¿No? Y bueno Pues todo Se lo van a plantear Bueno Ahora mismo Lo único Que puedo decir Es Eso que Bueno Pues me han dado Un tiempo de relajo Y Y las televisiones Pues espero Que se queden ya Un poco más cortados Aunque yo no he dicho nada Ni me hayan Es que me han llamado Todos Bueno Me han llamado Me han dejado mensajes Todos Por Whatsapp Y yo no he contestado Ninguno Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo No he abierto yo Los mensajes De todos A mi me dice mucha gracia Un video que me pasaste Que si quieres Luego lo enseño Que es muy gracioso De cuál es tu situación Porque es Tú grabando La televisión De Andalucía Canal Sur Que estaban hablando de ti Y estaban en la puerta De Chipiona Y decían Porque estamos aquí Espentantes De todo lo que sucede Dentro de la casa Y claro Yo estaba pensando Yo estoy viendo la casa Que ellos están pendientes De lo que están diciendo ellos Y era como Un bucle infinito ¿No? Has tenido que aguantar Estos días Esta casa es muy tránsito O sea Vienen gente De los trabajadores del campo Que son por lo menos 15 La chica que está aquí trabajando Pues entra y sale Este amigo mío El Kisco Vino También Joder tío Ahí hay coches en la puerta Y duele Una cosa Que tengo que cortarte Por un segundo Es que Hay una persona Que está poniendo todo el rato Dar un euro Dar un euro Entre todos Sé que hay gente Que intenta buscar jaleos Con esto ¿Vale? No digo que seas tú Loli Una persona que esté montando Un jaleo No podemos recaudar dinero Porque eso es un jaleo legal Muy importante Porque hay que atributar Impuestos de donación Y todo esto Y siempre hemos dicho Que nosotros no podemos Meternos en esos jaleos Ni buscar jaleos a Amador Por tanto No podemos hacernos responsables De eso ¿Vale? Lo digo porque Hay gente que se ha inventado De que estamos recaudando De dinero para ti Y no quiero que nadie Diga nunca eso Porque eso sería una estafa Nosotros Ni tú lo has pedido nunca Lo agradezco igual Uno coge nuestra imagen Y dice que estamos pidiendo Es que no Eso es un jaleo legal Y no lo vamos a hacer Pero que Yo voy A la reunión Cuando tenga que ir A calzón quitado Y que me dicen Que hay un aplazamiento Que me dicen Que pagando una cantidad No sé Es que no tengo ni idea Ahora mismo Porque no quiero hablar Cosas que desconozco Y ya está Yo agradezco Lo del euro Y todo eso De la gente Pero que no hace falta De verdad No hace falta Hay que cortarlo por sano Un día cuando vengáis a Chipiona Un día cuando vengáis a Chipiona Me invitaría A comer Un grupo De De A la zana Y yo encantado Pero De ahí a otra cosa no Lo que sí es verdad Que tengo que avisarte Que en The Viernes Tiene su carácter Porque por ejemplo Han invitado hace una semana A Julián Contreras Y le hicieron una 13-14 ahí Que no le dejaron hablar Que le imponían Las cosas que tenía que comentar Y Claro Yo sé que de ti Solo van a hablar Del tema tuyo No van a hablarte De tu sobrina Que eso ya Bastante paz Te tiene que dar Tú de lo tuyo Sé que sabes responder muy bien Pero también te digo Que Lo triste es que Tengas que dar explicaciones De cosas que otros no dan También a veces Bueno Yo creo que son Personas que es distinto Julián Contreras Es otro tipo de persona Como soy yo Que no digo ni mejor Ni peor Pero que es distinto A mí me da pena Que le han sacado al chaval Que no paga el alquiler Y todo Esos son cosas tan personales Que eso es muy triste Lo he oído Pero Este chaval Fíjate que A mí me gusta Porque Habla muy bien Y está Preparado Pero Y que los haciendas Después Que me van a echar ya Del plató Me van a tener Y me van a hacer 18 O 30 Preguntas más Distintas Y bueno Hay que ir con Con esa mentalidad Que ahora Rosario y Rosa Benito Te han defendido en redes Que Mediaset Parece mentira para ellos Con todo el dinero Que han ganado a vuestra costa Que Que estén haciendo tanto ruido Es verdad Es que es verdad Es verdad Porque Hombre Yo no sé Yo eso no lo he contabilizado En la vida Nunca Ni he Ni he contabilizado Las veces que yo he ido A los programas De Telecinco A distintos ¿No? En muchos No he cobrado Pero en los que he cobrado Joder Ahí Se ha repartido bien Y bueno La vida Te da unos cambios Y unas vueltas Yo Pues la verdad Es que no No enfoque En mi Yo Desde que Yo me Desde que yo Recibí la carta De divorcio De mi mujer A mi La mente Se me nuló Y no quería saber Nada de nada Me dejé En fin Fue algo Horrible Fue algo horrible Que a Dios gracia Lo pude superar Con el tiempo Y Y bueno Pues Llamador Una pregunta Que nunca te he hecho Cuando Rosa dijo Que te iba a dejar Tú realmente Cuando notaste Que eso era verdad En televisión O ya Una conversación Posterior en casa No 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 Yo cuando Rosa Cuando yo la vi venir En los programas En Salve Yo Si ella tenía razón Pues yo ponía Mis razones También Y Un par de veces Después de todo eso A lo mejor Nos hemos visto Y Con mucho cariño Que nos hemos visto Los dos Pero Cariño De verdad Pero no Ya delante De una cámara Porque cuando lo hicimos Con Toño y Moreno Pues sí Bueno Pues estaba Estaba ahí Y se hizo De la forma Que nos nació Pero Que no Yo con mi mujer Tengo He tenido siempre Y creo Ya hace mucho tiempo Que no Que no Que no Que no gozo De ese privilegio ¿No? Hemos tenido Una conexión Tan buena Tan feliz Y bueno Pues A mí Se me Me fue Se me vino El mundo Se me iba Veniendo el mundo Abajo Poco a poco Poco a poco Y Y ella pues Igual Y Ya está ahí Y llegó un momento En que Yo no Yo no esperaba Nunca Que yo me fuera Yo nunca pensé En mi vida Que yo me iba a divorciar Yo pensaba Que yo Llegaría Viejecito Viejecito Con Rosa Moceando por la playa Agarrada la mano Claro Ahora Rosa Me diría Que hace tiempo Que no hablo con ella Me diría Bueno, bueno Pero también Él tuvo ahí Amoríos Y cositas Que si me quisiera tanto ¿No? Sí, bueno Yo he tenido Yo he tenido Ya te digo Que desde Que Que Con el tema Del divorcio Yo me perdí Un poco Me perdí Me perdí Y necesitaba Gente que Estuviera a la mía Y que me Me ayudaran A lo que fuera Te sentiste muy solo De repente ¿No? Muy solo Pero muy solo Muy solo Muy solo Yo era un Vamos Yo no era un indigente Ni era Ni tenía el síndrome De diógenes Pero Me faltó bien poco Que yo estaba fatal Pero tú vivías Pero tú vivías En la casita O sea En el piso ese Donde estaba Al lado del puerto Claro Yo vivía en el ático Vivías en el ático El ático es El ático es El bombón De chipios El ático es El mejor ático Que hay Por toda esta zona ¿Y ese ático Lo compraste tú? Claro Ese ático Lo compré yo Vamos Yo le di hasta La sorpresa A Rosa Digo mira Esta casa Este ático Lo he comprado yo Y Hicimos juntos Tiramos un par de muros Para hacer La distribución De dos habitaciones Distintas Pero lo compré yo Y la plaza de garras Ahí En el trastero Y Y nada Pues Yo pensaba Que yo ahí Ya me iba Sería mi retiro Todo esto Rocío vivía Y Rocío Además Le gustaba mucho Venirse allí al ático Por la noche Porque Aparte de cenar Ahí más a gusto Pues Se ve el mar de noche Los barcos Con las luces Y a Rocío le gustaba Y ella me decía Ahor Si no se venderá por aquí Otro ático Como este Y la verdad es que No nos pasó Y bueno pues Que la vida cambia Muy drásticamente ¿No? Que Sí Y todo se derrumbó Todo se derrumbó Sí Brácticamente Yo ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Pero bueno Pasó Y Y Y he superado Muchas cosas No he superado La soledad De Rosa En la ausencia Pero para estar mal juntos ¿No es mejor estar así? Ya sé que es una pregunta Muy personal ¿Cómo? 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 Que Si Si os hacéis daño Porque Estaba la relación A lo mejor con los años Erosionada Quizás no es mejor Estar separados Que juntos Sufriendo A ver cómo te lo explico Es que también Rosa Rosa Si Si llegó a romper Será que También algo habría De crisis por dentro ¿No? No creo que solamente Por la cizaña De una cadena Que también Que también hicieron Todo lo posible Y tal Pero que No sé Y tengo muchos Eso está claro Lo que yo te pueda decir A ti es poco De esa cadena Que hizo con nosotros Yo recuerdo Aquellas tardes Que estaba súper enfadada Que la calentaban Los cascos A más no poder Que a lo mejor Tenía verdades En lo que decía Pero claro Yo creo que Cuando hay una discusión O algún problema En redes Rápidamente los fucsios Cogen esos vídeos Mirad, mirad Claro Era cizañado Por la propia productora Eso también hay que decirlo Pero yo Yo En 36 años Casa hoy Hombre Yo Discutió con mi mujer Muchas veces Por supuesto Pero que era Una riña Además Yo no sé Estar Yo no sé Estar Serio Ni peleado Con mi mujer Y ella tampoco Ella es más dura Ella es más dura que yo Pero al final Ella tiene más claro Igual Al final igual Lo que pasa es que Ya te digo Pues llegó un momento En que En que bueno Pues pasó Lo que pasó O sea Pasó que Se cansó Se vio Muchas cosas Y bueno Pues ya Lo dejamos La vida La vida da muchas vueltas A lo mejor Igual ahora estás así Y dentro de X tiempo Estás con una persona Que también te da Tanta estabilidad O más O sea que decirte Lo importante es Creer en uno mismo Darte cuenta que Que uno no es una media naranja Que somos naranjas Completas Y la vida Y la vida da muchas vueltas Lo que sí también es verdad Que hay que tener mucho cuidado Con lo que yo llamo Autoprofecía cumplida Que a lo mejor tú piensas Que no vas a conseguir nada solo Y te vas tú desarmando La vida es mucho la mentalidad también Y también es verdad Que esto te ha pillado una edad Y una época Claro Que te han querido hacer mucho daño también En una edad donde yo ya Pues caigo Que se me jubilo Y ya me veo más solo Y con pocos medios Y bueno Y fui acostumbrándome un poco Aunque siempre Siempre me acuerdo de ella Todos los días de la vida Y bueno Pues llega un momento En que bueno Pues ya No es que No es que Estés acostumbrado Al cien por cien Pero Te levantas por la mañana Y dices Bueno pues hoy Voy a hacer esto Esto Y si se encarta Si llega el momento Pues igual Le mando un mensajito Por si me contesta Que a veces me contesta O hablo con mis hijos Que cómo está mamá Que cómo Que hacéis Total Y bueno Pues voy Voy Así lo voy sobrellevando A ver Siempre vas a tener La cosa de que es la madre De tus hijos Pues eso sin duda Pero también es verdad Que hay que dar ese paso Para adelante Y superarlo Porque yo creo que Aunque duela Es lo que toca Que es un poco fuerte Pero es la realidad también Que me están preguntando Una cosa Que no te he preguntado tampoco Que Ana María Aldón Está ahora en un gran hermano Que qué te parece a ti Ver a Ana María Aldón Ahí hablando De la familia de Ortega Que ha estado estos días Si te has enterado Tú sabes la verdad Juanjo Te prometo Y te lo juro Que no has visto nada Ya lo quito Yo lo quito Gran hermano No lo estoy viendo No lo he visto En ningún programa Si he oído Que está He visto un mensaje De Gloria Camila Diciendo Mi padre está mejor Desde que hay gente Que ya no está Con nosotros Y se nota Perdió un poco el camino Ella consiguió Lo que quería Que era Por lo que está Haciendo Pero esto tiene Las salas muy cortas Aunque está durando Aunque está durando Yo creí que iba a tardar menos Pero bueno No a ver Solo lleva una semana Todavía no Todavía no le queda mucho tiempo Pero yo creo que el público Tiene un rechazo Mayoritario hacia ella Y no sé Yo no la veo Yo digo que está tardando En estar Por ejemplo En fiestas Joder Casi todos los fines Yo ya te digo Yo cuando hago un zapping Porque a veces Me gusta enterarme De las cosas Que se están diciendo En fin Total Pero si la veo a ella Pues lo quito Lo quito Y no veo nada No veo nada De ella Y ahora que no Gran hermano Bueno pues nada Pues allí Y a tu sobrina Cocinando ¿La has visto? Sí La vi el primer día La vi el primer día Ya el segundo No lo he visto Primero No sabía Que se había cambiado A la fecha Pero vamos Es que ya te dije En el primer momento Que eso no tiene duración Eso Que ha tenido Que ha tenido Un 9,9 Y la otra vez Un 9,8 O algo así Sí A principio Un 9,4 Luego un 9,9 Pero no acaba De tener grandes datos Y todo el mundo Dice que es por el efecto Rocio Carrasco Que la gente Tiene tanto hartazo A tu sobrina Que el programa en sí No es que esté mal editado Tiene buenos fichajes Y demás Pero que está muy Muy sucio Por estar Rocio Carrasco Y la Tereru Y la Alba Carrillo Y se nota Yo no veo frío el programa Yo no veo El programa con Con ritmo No veo el programa Con el tereru que vi Es lento Es lento ¿Eh? Sabes mucho de tele Y lo demuestras Que es un programa lento Porque es lo que se queja Es un programa muy lento Es un programa que Que Mucha risita Mucho de esto Pero después No menos Que no Que no Que yo Eso creo que no engancha a nadie Joder Y a la larga Lo veremos Ojalá No por mi sobrina Pero que ojalá Televisión Española Tenga Una buena subida De audiencia Por tenerlo Porque sea Televisión Española Yo espero que Bake Off termine pronto Y se quite el marrón Televisión Española Esto no es como El documental del Rocío Esto es un concurso Que puede ser expulsada mañana Y ya toma por culo Y yo espero que la echen pronto Que por cierto José Pablo El director de contenidos Yo creo que ya queda claro Que nos ve Porque siempre que hemos dado una idea La ha hecho Y otro día me he descubierto Que estaba agregado en su Twitter O sea que me agregó Y entonces que le mandamos un saludo muy grande Es buen tío Él es buen tío Hombre Si no Y me dio me gusta Lo de mi padre y todo O sea que le mandamos un saludo Y yo sé que Yo estoy seguro Que a Rocío Carrasco Y a esta gente La ha contratado Porque se lo habrá mandado de arriba Él no Él tiene jefes también Pero que bueno En televisión española Hay gente muy buena Muy válida En televisión española Hay gente muy 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 buena Pero ya no solamente como profesionales Sino gente De amistad Y de corazón Que sí Joder Y que llevan muchos años en televisión Claro Y bueno Lo que pasa es que Esta gente se cargan Los que llevan invitados Y todos estos se cargan Y tienen que buscar siempre El latigazo del morbo Para conmover un poco Como el caballo que se va quedando así Tranquilo Tranquilo Le tiene que dar con la fusta Para que se espabile Y entonces le ponen a un personaje De pronto O a una noticia De unos personajes Para que la gente Y se queden Enganchadillos Pero bueno La vida es así Juanjo Tú sabes lo más importante De todo ¿La salud o qué? Que tu padre Esté hoy mejor Muchas gracias Amador Que sabes que Es lo más importante que hay Y que esté contigo Y que le cojáis las manos Que él sienta que está Con sus hijos Con su gente Y con tranquilidad El día que se tenga que apagar Que ojalá dure mucho Sepa Y en conciencia Que ha estado Con su sangre Como le pasó a mi hermana Rocío Que estamos todos En la cama Con ella metido Es que es muy duro Cuando estás con la persona Y de la mano Literalmente Pero sabes que no sabes Si estás ahí Que están dormiditos Y no se enteran de nada O a lo mejor Si se enteran Y no lo vemos No creas Juanjo No creas Porque Yo tengo Bueno Aparte de esa experiencia Con mi hermana Yo tengo conocimiento Con tu hermano Con tu hermano Con su nieto Con su hombre Eso es vital Vital Bueno Amador Que no te quiero Tampoco Cansar más Que habrás tenido Un día de tensión Un poco Hasta saber las noticias De la hacienda Que te avisaron ¿A ti mismo directamente O al gestor Primero? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te enteraste? ¿Directamente O mediante el gestor? No, directamente Directamente Bueno Yo soy el que lo he comunicado Al gestor Y a todo el mundo Bueno pues te mandamos Un abrazo Y Oye Si tienes que aceptar Ya la tele Y que te paguen Un poquito Para aguantar Un poco Todo esto Pues para adelante también Sabes que siempre Vamos a respetar Tus opiniones Y Aquí nos tienes Para lo que sea ¿Vale? Sí, hombre Yo voy Lo que haga Lo intentaré hacer Siempre con 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 el buen talante Con Sin Sin hablar Una raro De nadie De nadie Y si me sale bien Pues así Duerme tranquilo Y si de pronto Me critican O me sale algo mal Pues me tendré que aguantar Y punto Pues ya está Oye Si me das permiso Voy a enseñar Eh Cómo es Que hablen de ti Y tú viéndolo Lo de la tele Que me impactó mucho Porque es muy gracioso Un fragmento Unos segundos Para que la gente vea Lo surrealista Que es la vida de Amador En plan De que tiene gente Rodándole la casa Porque es tu día a día ¿No? Y tú Viéndolo Es muy gracioso En el fondo Ah vale Vale Claro Bueno pues abrazo enorme De verdad Amador Venga Buenas noches a las Fanes Buenas noches a todos Y a Lely Un beso muy grande Que se Que tengo que ir a darle Un reborcon Para que se espabile también Que quiere hablar contigo Yo creo que va a hablar contigo Si no ha hablado ya Que abrazo No ha hablado conmigo Venga un beso Buenas noches Bueno Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Gracias!